Así llega el viernes y ya todo el equipo de Noticentro está listo para llevarles las principales informaciones tanto a nivel nacional como internacional. Muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares a través de nuestra señal Telecentro Canal 13 y quienes nos sintonizan en todos los Estados Unidos y algunos países de Europa a través de Telemicro Internacional, así también como nuestras plataformas digitales. Iniciamos esta jornada informativa con que en las últimas décadas el Estado Dominicano ha contratado abogados para defender el patrimonio robado como producto de los casos de corrupción. Es en este sentido que juristas aseguran repetir esa práctica contribuiría a agilizar los procesos legales. Nuestra compañera Yudelki Guerrero nos informa. Buenas noches Yudelki. Hola Laura, buen fin de semana. Recuperar el patrimonio del pueblo dominicano será una tarea ardua para el equipo legal que conformará el Poder Ejecutivo. Aunque el presidente Luis Abinader no estableció cómo ser el pago de honorarios a estos abogados, todo dependerá del acuerdo al que arriben. Y el dinero que se le va a pagar a esos abogados no es un dinero perdido, porque es un dinero que estará basado en los acuerdos que se lleguen con ellos. Puede pagársele honorarios, inmediatamente se han contratado, pero también el gobierno y el Estado Dominicano puede contratar con ellos, que le va a entregar un por ciento de lo que se recupere. Y sería una irresponsabilidad al Estado de que se entienda que se haya depredado el erario público y se abra un proceso judicial y el Estado no esté representado. El Estado constituido en actor civil puede reclamar en los tribunales para perseguir indemnizaciones y acompañar al Ministerio Público como órgano persecutor de los hechos punibles. Una cosa es la persecución penal, cuyo monopolio lo tiene el Ministerio Público. Pero ya cuando tú tienes que perseguir civilmente todo lo que son inmuebles, productos de actividades ilícitas, eso es totalmente legítimo, correcto, oportuno y totalmente legal. Para nada no, porque una cosa es la persecución, que eso sí es función de un órgano constitucional que es el Ministerio Público. Ciudadanos plantean se destinen estos recursos a la Procuraduría General por la insuficiencia de fiscales. Todo eso de formar comisiones, yo creo que son redundar y sacar las instituciones que legalmente están constituidas para que ejerzan su función. Recuperar lo que se hayan robado, porque eso es lo más inmediato que se debe hacer, tú ves, en lugar de, qué sé yo, de darle los recursos necesarios a las instituciones que se encargan de eso. Mucho trabajo pendiente, tú tienes un cuerpo, vamos a decir, del Ministerio Público limitado, se ayuda con un personal adicional, con más abogados adicionales. Fortalecer la democracia en el país y fortalecer los procesos de transparencia. En la crisis bancaria de 2003, el Estado Dominicano contrató abogados para defender sus intereses. Con esta información vuelvo contigo. Muchísimas gracias, Judel.